¡Gracias! Como ayer, vamos a arrancar hoy con una niña guapísima, Estela. Estela, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Bien todo? Con ganas. ¿Ha descansado? Sí. Después de lo de ayer, bien, ¿no? Estudiame un poquito. Bueno, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pues venga, empezamos contigo. Vamos. Recuerda que son 30 segundos lanzándote preguntas, 50 puntos y van a un bote común. Vale. Pues venga, empezamos. Vamos. Vamos contigo. Primera pregunta, tiempo. Continúa la canción de los del río. Macarena tiene un novio que se llama... Que se llama apellido Vitorino. Vitorino, bien, correcta. ¿Verdadero o falso? La Expo 92 se celebró en Granada. Falso. Falso. ¿Qué conocido torero estuvo cazado con Rocío Jurado? Falso. Bueno, Manuelete. No, Ortega Cano. Eso. ¿Cómo se llama el programa infantil de Canal Sur? La Banda del Sur. La Banda del Sur, correcto. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Muy bien, Estela. Para empezar, tres aciertos. Bueno, tres aciertos, 150 puntos. Pasamos con el siguiente concursante. Recibamos a Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Muy buena, Manolo. ¿Cómo estamos? Muy bien, bien. ¿Cómo estás después de lo de ayer? Bueno, un poco sabor agridulce, pero bueno, vamos a intentar mejorarlo hoy. Bueno, pues hoy lo que tienes que hacer es tratar de llegar arriba, ¿vale? Un pasito más. Y llevarte el bote. Pues venga, recuerda, 30 segundos, 50 puntos cada preguntita. Voy contigo. Tiempo. En el escudo de Andalucía, ¿qué joven personaje de la mitología romana aparece representado? Unicornio. No, Hércules. ¿Qué famosa folclórica exclamó, si me queréis irse en la boda de su hija? Lola Flores. Correcto. ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de Sevilla? Sevillano. Sevillano, correcto. ¿En qué municipio malagueño se encuentra uno de los tajos más famosos de nuestra tierra? En Fugirula. No, en Ronda. 100 puntos. Seguimos con Maribel. Maribel, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bien, ¿no? ¿Estás contenta? Sí, sí, mucho. ¿Segundo día? Segundo día. ¿Estás preparada? Yo sí, para subir. No los voy a dejar subir a ellos. Nada, hoy te toca a ti. Pues venga, vámonos. Recuerda, ¿eh? 30 segunditos. Tiempo. ¿Qué famoso artista flamenco cantaba? Ay, como el agua. Ay, como el agua. Camarón. Camarón, correcto. ¿Qué exitoso programa de televisión ayudó a superar los problemas de sobrepeso de muchos andaluces? La báscula. La báscula, correcto. Según el refrán, ¿para la boca de qué animal no se hizo la miel? Para el asno. El asno, correcto. Según el imaginario colectivo, ¿qué animal es el rey de la selva? El león. Claro. Bueno, el león, el león, pero no estamos en tiempo. Bueno, tres aciertos, 150 puntos que entran al colectivo, ¿vale? Vale. Pues vámonos con María. María, ¿qué tal? Muy bien, vengo de Bombay. Tú vienes de locura, ¿eh? Ayer, 300 euritos ya en el bote. Muy bien, muy contenta, sí. Pues hoy tenemos... A ver, ¿qué pasa hoy? Hoy 10.200 para tu boda te vienen de lujo. Por favor. Imagino que nos invitará a todos los días de la boda, ¿no? Hombre, eso no hace falta ni decirlo. Pues bueno, vamos allá. Venga. Primera pregunta. Tiempo. Sigue la canción. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco... Y te comerá. Y te comerá, correcta. ¿En qué parte del plátano se encuentran las pepitas? No tiene pepitas. Correcto, no tiene. ¿Quién es el reportero más bicharachero de Barrio Sésamo? Epi. No, la rana Gustavo. ¿Cuántas caras tiene un dado en el parchís? Pues seis. Seis, en el parchís, como en todos los lados. ¿Qué deporte es conocido en América? ¡Ay! María, esta pregunta se nos ha quedado ahí colgando, pero me la guardo para el siguiente, ¿vale? Ya sabes, 150 puntos que entran en el casillero. Muy bien. Nos vamos con Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que lo de ayer no vuelva a ocurrir, ¿eh? Espero que no. Bueno, esperemos que no. Haberme encontrado un poco. Porque lo de ayer, primera y segunda fase, cero puntos y eso no puede ser, hay que superarlo. Pues venga, vamos contigo. Primera pregunta. Tiempo. ¿Qué deporte es conocido en América como bowling? Eh, los bolos. Los bolos, correcto. ¿Quién cantaba el tema principal de la banda sonora de Titanic? Eh, Celine Dion. Celine Dion, correcto. Cuando comemos sardinas al fuego en las costas malagueñas, estamos disfrutando de un buen... Espeto. Espeto, correcto. Según la legislación vigente, si tienes un pato, se pasa a casa del vecino y pone un huevo. ¿De quién es el huevo? ¿Del vecino o tuyo? Del vecino. De nadie el pato no pone huevo, es la pata. Es verdad. Tiempo, Luis. 150 puntos, Luis. Empezamos mucho mejor que ayer, ¿verdad? Hombre, un poco mejor. Bueno, Luis, después de esto vamos a ver cuántos puntos hemos conseguido entre todos. 700 puntos. Con estos 700 puntos inmediatamente nos vamos a la segunda fase. Bueno, pues estamos ya en la segunda fase, donde tenemos a los concursantes recolocados según el número de aciertos que han tenido la fase anterior. Y ahora nos vamos a relajar un poquito, para ello tenemos aquí a una monstrua, Maribel. Vamos a ver el casting de Maribel bailando. Maribel bailando. Esa, corta ya. Bueno, amigos, pues ya nos hemos relajado y ahora vamos a empezar ya con la segunda fase. María. Me tocó. Cinco preguntas, minutos de tiempo, dos puntos, 50, 40, 30, 20 y 10. Y te voy a dar yo los supuestos. Ok. En vez de cinco respuestas, seis. Una ya sabes que... Una que no vale. Una que no vale para nada. Pues venga, empezamos contigo. Muy bien. Estas son tus opciones. Troya, Conchinchina, Ampuero, Guatemala, Cuerno y Pernambuco. Vale. ¿Te suena a ti a qué? A batalla. A batalla, a batalla. A la que tú vas a montar aquí ahora, ¿eh? Pues venga, empezamos con la primera. Tiempo. Así se llamaba un edificio vasco donde la gente iba a morir. Ampuero. Ampuero, correcta. Ampuero. Tiempo. Incorrectamente se confunde a veces con una antigua colonia francesa situada en Vietnam. Conchinchina. Conchinchina, correcto. Tiempo. Es el lugar que arde figuradamente cuando se va a montar un buen lío. Troya. Troya, correcta. Se activa arde Troya hoy, ¿verdad? Cuando la gente se pone ya eufórica. Ahora, tiempo. Coloquialmente es desde donde se va a Guatepeor cuando una mala situación empeora. Guatemala. Guatemala, correcta. ¿Para qué te sale, María? ¡Madre mía, qué subidón! ¿Para qué te sale? Subidón total, ¿no? Venga. Última pregunta. Tiempo. Es un estado de Brasil y se utiliza comúnmente para describir un lugar remoto. ¿Cuerno? ¡No! Pernambuco. Deseando que está esto más leo que Pernambuco. ¿Verdad? 840 puntos para ti, María. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Estela, vamos contigo. Vamos. ¿Sabes? Minutitos, cinco preguntas y los puntitos a tu casillero, porque ya los puntos los sumamos en nuestro casillero individual. Opciones. Agapita, Pánfila, Rigoberta, Tiburcia, Filomena, Rigodón. ¿Qué te suena esto? A nombres poco actuales, la verdad. Bueno, bueno. Nombre es curioso. Primera. Tiempo. Nombre femenino de origen griego que significa la amada o la deseada. Agapita. Agapita, correcto. Agapita. Agapita. Tiempo. Es el título de una película dirigida por Stephen Firk en 2013. ¿Tiburcia? No. No. Ya te lo digo luego. Vale. Vamos con la siguiente. Tiempo. De apellido Menchú, es el nombre de pila de la líder indígena guatemalteca, Premium Novel de la Paz. Filomena. No. No. Siguiente. Tiempo. Es un nombre griego que significa amiga de todos y designa a una persona cándida. Pánfila. Pánfila, correcto. Correcto. Pánfila, cándida, cándida, ¿verdad? Venga, vamos con la última. Tiempo. Es el mayordomo de Willy Fox. Rigodón. Rigodón, correcto. Rigodón. Bueno, con las que habíamos fallado era la película de Stephen Firk, que era Filomena, y hemos fallado la del Premio Novel de la Paz, que es Rigoberta. ¿Vale? 780 puntos, Estela. No está mal. Bien, ¿verdad? Pues venga. Maribel, pues vamos contigo. Te digo tu supuesto. Tocapelotas, tovalla, pincha uvas, basurita, papi chulo, sanduche. ¿Qué te suena a ti esto? Me suena. No sé. Bueno, pues mira, están en la RAE, son hombres que están en la RAE, fíjate tú. Pues venga, empezamos contigo. Tiempo. Si hace cuatro siglos te hubieran dicho esto, no te habrían dicho nada bonito. Basurita. No, no. Luego te contaré qué era. Tiempo. Partícula de suciedad, especialmente la que se introduce en el ojo. Basurita. Basurita, correcto. Basurita, basurita. Vamos con la tercera. Tiempo. Aunque parezca mentira, te la puedes llevar a la playa sin cometer ningún error lingüístico. La tovalla. La tovalla, tovalla, correcto. ¿Y qué dice la tovalla? Toballa, también es correcta. Tiempo. Esta nueva palabra del diccionario está directamente asociada al perreo y al reguetón. Ay, el papi chulo. Papi chulo. El papi chulo. Pues venga, vámonos con la última. Tiempo. ¿Sándwich o emparedado? Sanduche. Sanduche. Perfecto, muy bien, correcta. Correcta. Bueno, bien, bien, sánduche. Sanduche. Solamente una fallada, Maribel. La primera. Fallada la primera nada más. Hace cuatro siglos. Hace cuatro siglos. A ti te dicen esto, pones tú de los pelos, es pincha uva. Pincha uva. Pincha uva, te dicen pincha uva hace cuatro siglos, bueno, y tú fórmala de Dios, ¿verdad? 800 puntos, Maribel, para ti. Bien. Luis, vamos contigo. Vamos. Tus supuestos son Atenas, Múnich, Viena, Dublín, Bakú y Tallín. ¿Qué te suena, Luis? ¿Capitales? ¿Qué? ¿Capitales? Hombre, evidentemente. Sí, evidentemente. Pero son capitales donde hubo andaluzas televisivas, eurovisivas. Ah, vale. Bueno, vamos con las preguntitas. Recuerda que tienes un minuto, cinco preguntas, ¿vale? Desde Jaén, ¿hasta qué ciudad viajó Karina para cantar esta canción? Tiempo. Al fin del camino se harán realidad. ¿A Tallín? ¿Dónde? ¿Tallín? ¿Tallín? No. No. Bueno, luego ya iremos diciendo. Seguimos. ¿En qué ciudad europea cantó Remedios a Maya? Tiempo. Por mucho que tú me pidas, yo no lo voy. Múnich. Múnich, correcto. Correcto, Múnich. Muy bien, muy bien, ¿eh? Llamamos para mí. Una, una. Venga. Siguiente pregunta. En 2012, ¿en qué ciudad nos deleitó Pastora Soler con esta magnífica interpretación? Tiempo. El Tallín. No. ¿No? No. No, no. Me está diciendo Tallín hasta que la acierte, ¿no? No lo sé, pues, eh. Es una opción también. Por lo menos cierto una. ¿O no? Porque ahí sí hay respuestas. Bueno, la siguiente. ¿Desde qué ciudad hizo Rosa López bailar a toda Europa? Tiempo. En Tallín. 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 La tenía que acertarse o sí. Es que Tallín era de Eurovisión, pero... Sí, sí, sí. La demás también. Lo que pasa es que tú te has empiñado. Yo ya, pero que no la ubico. Bueno, vamos con la última. Además de salsa, las quechus nos hicieron un Bloody Mary en qué ciudad europea? Tiempo. Un Bloody Mary, por favor. En Dublín. Hubiera obviado que sea... No. No. No, no. Te voy a contar. La primera, que es de Jaén, fue Dublín. La tercera de Pastora Soler fue Bakú. Y esta última, la de las quechus, en Atenas. 760 puntos, Luis, para ti. Nos vamos con Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien. Bien, viendo el panorama, que... Está la cosa complicada. Está la cosa complicada. Sí, sí, vamos a tener que apretar. Pues venga, apretá. Vamos al lío. Venga, te digo tus opciones. ¿Qué te suena? A comida, pero vamos, no mucho más que eso. Bueno, dulce andaluce, pero tú no estás de pasa hambre, ¿no? No, pero tampoco sé mucho de dulce. ¿No? Pues lo que te ha tocado es esto, dulce. Vamos a intentar ser cuando. Voy contigo. Venga, primera pregunta. Tiempo. Viscosio aplanado originario de una localidad sevillana servido en papel de estraza. Torta de aceite. No, no. Había gente que lo sabía, pero bueno, tranquila. Luego lo veremos. Tiempo. Hojaldre glaseado con yema, crema pastelera y guindas. ¿Porrachito lucentino? No, no. Luis, vamos, que nos vamos. Se ve, se ve. Lo has dicho antes, yo de dulce, ¿no? Se ve, se ve. Da fe de ello. Tercera pregunta. Tiempo. Este dulce lo comercializa una empresa sevillana con nombre de mujer fundada en 1910. ¿Porrachito lucentino? Eh, polea. No. Está clarísimo, clarísimo que tú lo dulces ni lo hueles. Vamos, tú no pasas ni por la puerta de la pastelería. Va a tener que empezar. Y mira que tiene nombre de dulce, cabello de ángel. Bueno. Vamos con la siguiente. Tiempo. Está hecho de mazapán y esconde fruta confitada. ¿Qué? Te queda una nada más, te quedan 10 segundos. ¿El borrachito lucentino? No. ¿O al pleno? No. Vas para el pleno, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Procura ahora no acertarla y es récord. Venga, te quedan 8 segundos una pregunta, ¿vale? Venga. Venga. Tiempo. Variante de las gachas típicas de Sevilla, Cádiz o Huelva. ¿Qué? La polea. La polea, correcto, correcto. Menos más, menos más. Vamos a salvarlo. Bueno, ha hecho de no batir el récord, pero bueno, está bien. Te digo las otras. El bizcocho aplanado era la mostración de Utrera, lo sabíais vosotros. El ojar de glaseado era la torta loca de Málaga. El dulce comercializado, con nombre de mujer, es torta de aceite. Y el mazapán con fruta por dentro, pues pan de Cádiz. Está buenísimo. 710 puntos, Ángel. Bueno. Bueno, a ver cómo. Pues vamos a hacer el recuento, a ver cómo vamos. Primera posición, tenemos a María. María. Y el último, Ángel. Ángel, hay que ponerse las pilas, ¿eh? Vamos a apretar. Porque con esta puntuación nos vamos a la tercera fase. Bueno, estamos ya en la fase tercero, una fase ya complicadita, porque el último se va a su casita, el último del ranking luego. Pero vemos que ahora tenemos recolocados a todos los concursantes según la puntuación que han obtenido. Y vemos que las mujeres están en el poder, ¿eh? Tres primeras posiciones, tres primeras mujeres. Entonces, Ángel, tú te veo un poquito más apagado hoy, te veo... Bueno, esto no es como empieza, esto es como acaba. Correcto. Vamos a ver, somos capaces de darle la vuelta. Pero te veo ahí un poquito... Vamos a ver si te podemos hacer una menita viendo el casting que hiciste tú para entrar aquí al programa. Vamos a verlo. Bueno, esto es una persona que va a la librería y dice, oye, perdona, ¿me puede dar algún libro para el cansancio? Y dice, lo siento, están agotados. Luego, es malo, bastante malo, pero bueno. Esto es otra persona que va a comprarse un barco, ¿no? Entonces, yo quiero un yate de unos 20, 25 metros de eslora. Y le dice, el de la tienda, dice, hombre, para ese tipo de barco necesitaría usted al menos dos avales. Y dice, ah, vale, ah, vale. Y luego el tercero, esto es una persona que le... Un chico, llama a su amigo y le dice, oye, ¿cómo estás, Daniel? Y dice, un poco jodido porque ayer me mordió una serpiente. Y dice, ¿cobra? Y dice, no, coño, gratis. ¿Cómo te ha quedado, Manuel? ¿Cómo te has quedado? Para las 4 de la mañana también, ¿no? ¿Esto la has hecho tú a cosas hechas o la has hecho tú para hundir el programa? No, no me ha dado para más. Para hundirte tú, explícame, porque esto no tiene explicación. Yo no había escuchado nunca tres y este, más malísimo que esto. Que depende del momento en el que se cuente. Eso es verdad. No son pasadoras. Eso es verdad. Bueno, ¿vamos a comenzar? Vamos. María. Venga. Te toca a ti, ¿vale? Me toca. Tienes que elegir a uno de tus compañeros y retarlo con las preguntas luego, los bloques de preguntas que yo te voy a ir diciendo. Vale. Venga, ¿a quién retamos? Ay, me odian ahora mismo todos, pero bueno. Todos, todos, seguro. A Luis. Luis, te tocó. Venga. Luis, ¿y qué bloque de preguntas de esto que tenemos aquí? Sí, fiestas populares, oeste, atascos, septiembre, ecos de sociedad. Oeste. Oeste. Oeste, ya sabes, del oeste. ¿Cómo estás tú del oeste? Del oeste, del este, del norte, del sur. Tú sabes. Perdido. Está todo cortito en todo, ¿no, Luis? Y perdido. Pues tienes que puntuar bien, porque sabes tú que los aciertos van a sumarlos en tu casillero. Y se los restamos a ella, María, que es la que te ha retado. Pero si fallas, te los restamos a ti y se los sumamos a María, los de tu casillero, ¿vale? Vale. Que lo sepamos. Pues venga. Vamos, coño. Primera pregunta. Tiempo. Por cazar, ¿qué tipo de animales era conocido el popular personaje del oeste, búfalo vil? Búfalo. Búfalo, bisonte. Quiero de los dos, venga. Vale, correcto. Correcto, correcto. Venga, tiempo. ¿En qué desierto de nuestra comunidad se han rodado más películas del oeste? En Almería. En Almería, desierto de Taberna. Correcto. Luis, va bien, ¿eh? Ahora vamos con ánimo. Venga, tercera. Tiempo. ¿Sigue la canción del príncipe de Belén al oeste de Filadelfia que sí vivía? Eh, yo con mi tía. Yo con mi tía. Era una cosa muy parecida a eso. Era sin hacer mucho daño, sin hacer mucho caso a la policía. A la policía. O sea, bueno, vamos a por la última. Vamos. Venga. Tiempo. ¿A qué conocido pico granadino cuya subida por el oeste, en la más habitual, dio nombre un rey nazarí? ¿Mulacén? ¿Mulacén? Mulacén, correcto. Mulacén. Mulacén. Bueno. Maribel, ¿vamos contigo? El hijo... A María. María. Me van a desplumar. Uy, 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 veo más rollo ahí. Veo más rollo ahí. ¿Las mujeres van a ir una por otra o algo? ¿Me da a mí? No, es que pobrecico no tiene mucho. Los chimaquitos un montón. Ah, bueno, bueno, pero aquí lo que se trata es de dejar a uno en la calle. Bueno, yo no digo nada. Tú has elegido a María, ¿no? Pues venga, los temas son los siguientes. Fiestas populares, atascos, septiembre y eco de sociedad. Eco de sociedad. Eco de sociedad. María, ¿cómo estás tú de eco de sociedad? Fatal. Pues venga, empezamos. Tiempo. ¿Cuál es el nombre artístico de la hija mayor de Lola Flores? De la Lola Flores. Sí, la hija mayor. Lolita Flores. Lolita, Lolita, correcto. Correcto, Lolita. Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Venga. Tiempo. ¿Cómo se llama la vocalista de la formación andaluza Chambao? Ay, la Mari. La Mari, correcta. Correcta. Te vas escapando, ¿eh, María? María, que te vas escapando. Tú has tenido poca vista, ¿no? Sí. Es que... Maribel, me gusta. Que me ha dicho que no entendía de corazón, digo, pues, no. No, qué va, qué va. Se ve que no entiende ella de corazón. Estás leyendo toda la noche revista. Ay, ay, es que mala es, es que malísima es. Venga, vamos con la siguiente. Tiempo. Nombre de pila de la hija de Belén Esteban. Andreita. Andreita. Andreita, cómete el pollo. Cómete el pollo, Andreita. Y que ve que se hizo famosa eso. Es verdad. Pues no comerse el pollo a la chiquilla. Bueno, Maribel, desde luego, hija, te van a odiar todos los demás. Ya, ya. Bueno, cuarta pregunta. Tiempo. ¿En qué año se convirtió Eva González en Miss España? ¿En el 2001? No. No. 40 puntos que han volado. Ya. En el 2003. Vamos con Estela. Estela, ¿qué tal? Bien. Pues venga, elige. Pues vamos a ver si igualamos marcadores. Elijo Ángel. Ángel, ¿qué tal? Bueno, o me hundo o refloto. Hombre, esto es lo que tiene. Nos jugamos 100 puntos. Totalmente. 100 puntitos. Si acierta las cuatro, 100 puntitos que le quitas a ella. Claro que sí, hay que verlo así. Bueno, ¿qué tema? Tenemos aquí fiestas populares, atasco o septiembre. Atasco. Atasco, pues ya está. A ver si sale. ¿Cómo está todo atasco? ¿Tienes ganas de conducir y todo eso, no? Tengo, tengo. Tú sabrás cómo va todo esto. Me pone un poco nervioso, pero... ¿Sí? Sí. Bueno, no hay problema. Venga, empezamos contigo. Venga. Tiempo. Utensilio consistente en una ventosa de goma con un mango que se usa para desatascar cañerías. ¿Desatascador? Desatascador, correcto. Correcto. Venga, Ángel, segunda pregunta. Tiempo. ¿Qué nombre recibe la persona que se atasca al hablar o al leer repitiendo las sílabas? Tartamudo. Tartamudo, correcto. Correcto. Venga, vamos bien. Ángel, ahí arriba. Un lío. Tiempo. La hora a la que se forman los atascos. Las llamamos... ¿Cómo se llama? La hora que hay más atascos. Mira cómo se ríe Estela. ¿Te queda otra pregunta más, Ángel? Te quedan 18 segundos. La hora cumbre. La hora cumbre, no. La hora punta. ¡Ah! Ángel, la hora punta, cuando no se puede salir a la calle. Que está todo el mundo de punta. Y vas tú ahí con los boquetes de la nariz abiertos, con el cincuente, chillándole a todo el mundo que no llega a tu casa a comer, que tienes que volver. La hora punta. Vamos. Cuarta pregunta. Te quedan 15 segundos, Ángel. Venga. ¿Vale? Tiempo. Popularmente, ¿con los restos de qué semilla en grano molido se dice que se desatascan los fregaderos? Pimienta. No, no. Y mira que yo me he trabocado y todo. Se desatascan con los granos de café. Luis, ¿vamos contigo? Pues venga. ¿A quién eliges? Pues a María. A María. María, 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 de verdad, ¿eh? Veremos a ver cómo va a terminar esto como Rosario de la Aurora. Resistiré. Bueno, tema, fiestas populares y septiembre. Septiembre. Septiembre, María. ¿Cómo estás tú de ese mes? Yo soy de agosto, pero bueno. ¿Cuándo te casabas tú? Bueno, en julio. Julio. Pero yo nací en agosto. Ah, bien, bien. Entonces te controlo más agosto, pero bueno. Mira tú, te quieres casar en julio, eres más de agosto y te pregunto en septiembre. Fíjate. Muy bien, qué bonito todo esto. Pues venga, vamos allá, María. Tiempo. Termina el refrán. Marzo y septiembre son cual hermanos. Uno dice adiós al invierno y el otro... Adiós al verano. Al verano, al verano. Te has quedado ahí... Me he quedado... Te has quedado ahí un poco y digo, ya ve, a ver, a ver. Venga. Tiempo. ¿Qué famoso grupo lanzó un single titulado el 7 de septiembre? ¿Famoso grupo? Sí. El 7 de septiembre... ¿La oreja de Van Gogh? No. No. Cuando te lo digan. Lo sabe todo el mundo. Mecano. Ay, padre de mi vida, otra vez Mecano. Hombre, otra vez Mecano, el 7 de septiembre. ¿Por qué me persigues? Digo, pues para que veas. El 7 de septiembre de Mecano. Vamos con el siguiente. Tiempo. Termina el refrán popular. Por el veranillo de San Miguel están los frutos como... San Miguel están los frutos como... ¿Cómo? Por el veranillo de San Miguel están los frutos... ¿Cómo están los frutos? ¿Cómo? Como el comer. ¿Cómo qué? ¿Como el comer? Como el comer, no. Están los frutos como la miel. Ay, yo qué sé. Como la miel de dulce, de bueno en septiembre. Están los buenos por el veranillo por San Miguel. Ay, María. Que me despluman. Ay, como te está viendo tu novio, tú no te casas. No se va a querer casar conmigo. No se va a querer casar contigo, ¿verdad? Él se lo pierde. ¿Qué? Él se lo pierde. Pues muy bien, ¿qué haces? María, última pregunta. Vale. 18 segundos. Atención. Venga, tiempo. El 11 de septiembre, ¿de qué año se perpetró el ataque a las Torres Gemelas? ¿En 2011? No. No. Fue antes. En 2001. Te han sobrado 10 años. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ángel. Bueno, no me queda otra que confiar en que María falle mucho. Hola. Así que... María. Otra vez, aquí la gente va al cuello, ¿eh? Y ya nos queda solamente un tema. Fiestas populares. Pues adelante. Pues venga. María, otra vez contigo. ¡Hala, vamos! Has ido... Has ido... Sí, nos ha notado, nos ha notado. Has ido a leña, ¿eh? Pues venga, pero hasta en ti, acertar las cuatro y te lleva 100 puntos más. A ver, a ver. Pues venga, vámonos con la primera. Tiempo. ¿Qué fiesta se celebra en honor a la Blanca Paloma? El Rocío. El Rocío, correcto. ¿Eres rociera? No mucho, pero bueno. Pero bueno, eso se sabe, ¿verdad? Se sabe, se sabe. Venga. Tiempo. ¿Quién popularizó las sevillanas tituladas Cántame? María del Monte. María del Monte. María del Monte, correcto. La tenía que estar tarea. Sí, a ver, ¿cómo es? Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino y agarraba tu cintura a la orilla de los pinos. La última parte te la he inventado. Un poco. Si te está viendo María del Monte, vamos, a la boda tuya no vais. No vais, no vais. Venga. Tercera pregunta. Tiempo. ¿Qué fiesta relacionada con el mes de febrero estuvo prohibida durante la Guerra Civil? Los carnavales. Los carnavales, correcto. Carnavales. Tiempo. ¿En qué fiesta cordobesa se hacen sonar campanitas de cerámica? Muy conocida. Fiesta cordobesa, fantástica. La gitanilla. La gitanilla. La feria de la gitanilla. No, la gitanilla. ¿Qué gitanilla? Yo qué sé. ¿Eso te la he inventado tú? No, es la fiesta de la vela de la Fuensanta. Bueno. No tenía idea. Bueno, pues ya está. Vamos a ver, ya hemos terminado todo. Vamos a ver cómo está el recuento. A ver. Aquí es donde se parte el bacalao. Ahí lo veis. Primero Luis, en primera posición. Y último Ángel, que es el que nos abandona hasta mañana. Ángel, lo sentimos. ¿Ha estado bien? Sí, sí, perfectamente. ¿Te la has pasado bien? Bueno, pues mañana más. Venga, Ángel. Hasta luego. Y nosotros, amigos, nos vamos a la semifinal o a la cuarta fase. Bueno, pues ya estamos en la semifinal, en la cuarta fase. Tenemos recolocado a nuestro concursante por pareja. En una pareja es Luis y Maribel y en otra María y Estela. Primero y tercero, segundo y cuarto. ¿Vale? Ya sabéis ahora cómo funciona todo esto. Os voy a dar dos posibles respuestas por cada pregunta que os haga. 15 segunditos para responder. Primera pareja que consiga cinco preguntas acertadas correctamente. Juega la final. Y la otra, paga cita. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Luis, Maribel, venga. Las opciones son... Siete vírgenes, nadie conoce a nadie. Tiempo. ¿Qué película del director Alberto Rodríguez se rodó en Sevilla? Siete vírgenes. Pero... Siete vírgenes. ¿Siete vírgenes? ¿Seguro? Sí. ¡Correcto! Te has quedado ahí un poquito, ¿no? Ya estaba mirando para atrás como diciendo, Luis, te voy a dar la del tigre. Estela María, opciones. Joshua Jonathan. Tiempo. ¿Cómo se llama el hijo de Antonia, personaje de Jorge Cadaval de los Morancos? Joshua. Negro. ¡Josua! ¡Josua! ¡Negro! ¡Correcto, correcto, Joshua! ¡Sube para arriba que te voy a matar, Joshua! ¿Verdad? Os voy a recordar que lo que vale es lo que ustedes pulséis. Lo mismo si tú dices Joshua y le das al otro es incorrecta, ¿vale? Pues venga, para que lo tengamos clarito. Luis, Maribel. ¿Azul o negra? Tiempo. ¿De qué color es la sangre de los pulpos? Negra. Fíjate. Negra, blanca, blanca, blanca. ¡Negra! ¿Negra? ¿Seguro? Yo creo que sí. No, azul. Azul, los pulpos son de sangre azul. Estela, María, venga, opciones. ¿Cine o teatro? Tiempo. ¿Qué es considerado como el séptimo arte? Cine. Negro. Cine. ¿Negro? ¿Cine, séptimo arte? ¡Correcto! ¡Correcto! Luis, Maribel, opciones. ¿Blancusca o amarillenta? Tiempo. ¿De qué color tiene la sangre el pepino de mar? Amarillenta. Ahí con el pepino, amarillenta. ¿Amarillenta el pepino de mar? Maribel. ¡Correcto! Amarillenta. ¿Sabes por qué la tiene amarillenta? Es debido a una proteína que se llama vanadina, que contiene vanadio. Vamos con la siguiente. Opciones. Cádiz, Málaga. Tiempo. ¿Cuál es la ciudad más poblada de nuestra comunidad autónoma tras su capital? Málaga. Es blanco. Málaga. Blanco. Málaga. ¿Seguro, no? Creemos que sí. ¿Tienes dudas? Pues venga, correcta. Correcta. Bueno, vamos a ver, vamos a descansar un poquito los nervios, ¿verdad? Vamos a ver un recuento, a ver cómo va esto. Luis Maribel, dos. Tele María, tres. Bueno, vamos ahí, 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 ¿eh? Está ahí un poquito atrás, pero dos y tres es casi lo mismo. Venga, vamos a la siguiente. Opciones. 1817, 1812. ¿Vale? Tiempo. ¿En qué año se promulgó la Constitución Española conocida como la Pepa? La Blanca. La Blanca, 1812, ¿no? La Blanca. En 1812, la Pepa, la Constitución de Cádiz. ¡Correcto! ¡Correcto! Vamos con vosotras. Chicas, opciones. Banqueta, taburete. Tiempo. ¿Cuál es el nombre de una banda musical de moda? Taburete, blanco. Taburete. Taburete, blanco. ¡Correcto! 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 Venga. Siguiente. Opciones. Las carreritas o la vaquilla. Tiempo. ¿Qué fiesta declarada de interés turístico nacional de Andalucía se celebra en Pilas, Sevilla? Las carreritas o la vaquilla. La vaquilla, ver a lo blanco. La vaquilla. ¿Qué le vale? La vaquilla. La vaquilla. ¿Seguro? La vaquilla. ¡No! ¡No! Queda una película. Las carreritas. Las carreritas famosas, las carreritas de pilas. Chicas. Si acertáis esta... Tenemos que acertarla. Está ahí en la final. ¿Vale? Pues venga. Vamos. Opciones. Barbate. El puerto de Santa María. Por ahí, ¿verdad? Pues venga. Tiempo. Pueblo natal del poeta Rafael Alberti. El puerto. Creo que el puerto. Blanco. El puerto de Santa María. ¿Puerto de Santa María? Sí. No. ¿Seguro? ¡Correcto! ¡Bien! ¡Correcto! Estamos en la final, chicas. Maribel, María. Luis. Hola. Maribel. Lo sentimos muchísimo y tenemos que abandonar el buque. Pero mañana nos vemos de nuevo otra vez. Mañana nos vemos otra vez. Venga, un aplauso para vosotros. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Bueno, amigos, estamos aquí ya en la final, una final de lujo porque tenemos un bote de 10.200 euros más 500 euros del juego diario, pues de 10.700 euros. Y si queréis participar, me imagino que ya sabéis lo que tenéis que hacer, pero yo lo voy a recordar. Correo electrónico, atrápame si puedes, arroba rtva.es o llamándonos al teléfono 955-290-361. Y ya estáis con nosotros. Chicas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tu segunda, ¿eh? Ay, qué nervioso. Tu segundo, ¿cómo estás? ¿Más nerviosa o menos? Más nerviosa que el primero, fíjate. ¿Más nerviosa que el primero? Sí. Pues bueno, ¿y tú? Yo bien, como es la primera vez, me estreno. ¿Te la quedarías tú con el dinero, si te lo llevas? Uf, pues se me ocurren muchas cosas, pero como me encanta viajar, pues viajaría. Y aprovechando que he sido enfermera y ese dinerito está bien, es una buena cantidad, me iría de cooperación. ¿Nos vamos con la final? Venga. Estela, empezamos contigo. Te explico. No hay tiempo. Vale. Pero tampoco os podéis pasar. Vale. Respondiendo correctamente cinco preguntas, primero que llega arriba, 10.700 euros. ¿Qué pasa si fallamos? Porque el bote vuela y de los 500 que tenemos, jugamos por 300 y 200 para mañana. ¿Correcto? Vale. Pues venga, empezamos contigo. Vale. Primera pregunta. ¿Cuál era la profesión de la presentadora y actriz Paz Padilla antes de la televisión? Cómica. Antes de la televisión. Vamos a ver, Estela. Cuando te lo diga te vas a caer muerta. Te vas a querer arañar para arriba. Te vas a querer arañar para arriba. Era auxiliar de enfermería. Estela, tú que eres enfermera. No tenía ni idea. Bueno, pues auxiliar de enfermería. ¿Has perdido el bote? Bueno, vamos a por los 300. ¿300? 300 euritos. María, vamos contigo. Vamos. Primera pregunta. Parte del cuerpo animal dura de naturaleza córnea que nace y crece en las extremidades de los dedos. Piénsala bien. ¿La uña? ¿La uña? La uña, María. Bien, bien, María. Sube el primer perdaño. Estela, voy contigo. Las aguas de qué mar bañan las costas de Málaga. ¿De Málaga? Sí. El Mediterráneo. El Mediterráneo, correcto. Subimos. María, voy contigo. Venga. Perturbación atmosférica que consiste en un área de altas presiones que suele originar tiempo despejado. Anticiclón. Anticiclón, correcto. Vamos subiendo, vamos subiendo para arriba, María. Cada vez vamos más cerca de la boda. Estela. María, ¿en qué localidad nació la cantante Merche? En Cádiz, pero te tengo que decir el... ¿En qué localidad? ¿Una ciudad? En Cádiz. Cádiz, correcta. Correcta, para arriba. María, ¿quién era el vocalista principal del grupo de Police? 10.700 euros y no te puedo ayudar en nada. Del grupo de Police, vocalista principal. Robin Williams. ¿Cuál? Robin Williams. Robin Williams, no, no. Podría haberlo cido, pero no. Era Sting. Sting. Hemos perdido el bote, María. No. ¿Nos vamos a 300 euritos? Bueno, ayer te llevas de 300, si hoy te llevas otros 300, pues son 600, vamos, tampoco es... Venga, Estela, voy contigo. Vamos. Hasta 2019, ¿qué equipo andaluz de Primera División Española ha ganado más veces la Copa del Rey? Hasta el 2019. Sevilla. ¿Sevilla? Correcto, muy bien, enhorabuena, correcto, Sevilla. Venga, vamos, vamos, que me lleva tres escalones. Que me gana. Venga, voy contigo. ¿Cuál es la ciudad cuya rendición fue inmortalizada en el cuadro de las lanzas? Italia. Italia. Una ciudad, Italia. Bien. María, bien. Breda, la rendición de Breda. Tú te has ido ya para el país y yo voy a decir Italia por si está allí. Por si está allí. Porque la recoja toda. Estela, voy contigo. ¿Con qué dos estados hace frontera el Principado de Andorra? ¿Con qué dos estados? Sí, dos. Andorra aquí, un estado y otro. ¿Con Francia y España? Oh, correcto, con Francia y España. Vámonos para arriba. María. Ha cogido carrera. Mira, ha cogido carrera para arriba y eso que falló al principio, ¿eh? Venga, voy contigo. Venga. ¿Qué partitura de Beethoven versionó el granadino Miguel Ríos? Bienvenido. No, 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 no. No sé. El himno de la alegría. De Beethoven. Bueno. Estela. ¿A un pasito? A un pasito de los 300 euros. Posible quinto escalón, ¿eh? Todavía no se ha dicho nada porque puede fallar, fallar, fallar. Y mi prima que vaya para arriba. Esta que tiene experiencia. Venga, voy contigo. ¿En qué continente se encuentra Botsuana? África. ¿En África? Estela. Sí. ¡Correcto! Correcto. En 300 euros. Enhorabuena. Me ha hecho un gran montón. Bueno, y nosotros estamos aquí, felicísimos. Recordar, atrápame si puedes, mañana retomamos esto con bienvenida. 1.400 euros. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Aplausos. 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 Gracias.